Una de las herramientas más fantásticas que tenemos es la mano. Ser capaces de reemplazar una mano o restaurar parte de su funcionalidad es una tarea muy difícil. La prótesis es un robot y es esencial replicar en la prótesis el mismo comportamiento que se observa en una persona cualquiera. Un problema importante ha sido transferir de forma fiable información en ambos sentidos, especialmente en amputados. Creo que ya lo hemos solucionado. En LifeHand 2 el objetivo principal era usar la interfaz neuronal para agravar la intención del movimiento, controlar la mano y luego llevar de vuelta la respuesta, la percepción y la interacción con el objeto. Nuestro equipo y el trabajo con el Dr. Richard Brennemark se han centrado en usar osteointegración. Ponemos una pieza de metal de titanio en el esqueleto, dejamos que se ancle en el esqueleto y luego sobresale a través de la piel. Normalmente habría algún tipo de mecanismo de rechazo por parte del sistema inmunitario. Pero, por alguna razón, las células del cuerpo aceptan el titanio y empiezan a incorporarse a él. Cuando ya tenemos la conexión realizada y se han recuperado de la cirugía, se llevan esto a casa y siempre que conectan la prótesis, obtienen la conexión mecánica, pero también tienen una conexión eléctrica con el electrodo que está en el músculo. La forma en que esta mano sabe qué hacer es porque Magnus está enviando una señal desde su cerebro a los nervios y a los electrodos que están implantados en su brazo. Esas señales viajan a través del implante hasta la mano y ésta se activa. Observar a las personas es una de las características fundamentales para diseñar nuevos robots, especialmente si pensamos en un robot concebido para vivir con personas. La idea es observar a las personas y, si es posible, grabar sus movimientos y replicarlos en robots. No, no somos Terminators todavía. Aunque lo interesante con este tipo de tecnologías es que puedes añadir funciones que nosotros no tenemos. Hay sensores ahí fuera que podemos usar que pueden sentir cosas que tú no puedes con tu cuerpo. Tiene sensores infrarrojos, por poner un ejemplo, así que lo que podemos hacer hoy en día es crear piezas de repuesto que tendrán algunas cosas que son mejores que el original. El siguiente paso es mejorar las capacidades de la mano y mejorar la inteligencia a bordo de ésta para hacer que la mano sea cada vez más autónoma a la hora de realizar distintas tareas. El límite entre hombre y máquina está ahí, pero estamos encontrando formas de sortear los obstáculos.